tuvimos que hacer una lista de las cosas que nos molestaron mucho y decir bueno que vamos pero esto se cambia esto se quita tenemos que tener cuidado con esto cada quien hizo su lista de las cosas que les molestó y pulimos todas esas cosas para poder hacer esta segunda temporada a mi hija por ejemplo al revés mi hija llora así uña y mugre con mi hija y en marruecos como qué no encajamos bien y nos peleamos mucho en este segundo viaje mucho mejor en fin creo que que yo yo conocí una un lado diferente de cada uno de los integrantes de la familia en tanto en el primer viaje como en el segundo fue complicado ponernos de acuerdo porque después de la primera temporada la mitad de la familia dijo yo nunca más y la otra mitad dijimos yo sí le entro entonces fue complicado ponernos de acuerdo y eso y lograr que todos dijeran bueno ahora le va me tocó a mí vivir otra otra faceta de hija y de hermana me sentía un poquito culpable por no estar con mi bebé porque el primer viaje que hacía sola sin mi bebé pero aprendí eso aprendí que me puedo dar unas vacaciones que puedo disfrutar que puedo también relajarme y no pasa nada y lo disfruté muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!